¡Viene, viene Cangrejeros! ¡Viene, viene Cangrejeros! Gracias al esfuerzo de varias personas que voy a mencionar. Primero que nada quiero llamar a integrantes originales de este equipo en 1998. Figurino Ortiz, Verde Arroyo, del equipo campeón de 1998. Y todos por razón, de una persona a la cuadradores que llegamos a la temporada, es una persona que le damos múltiples gracias por lo que ha hecho con esta práctica. Es una persona que en este momento no le leí la presentación. Vean el video. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Bueno, Angelo Medina, boricua, amigo entrañable, profesional, exitosísimo, incomparable. Yo creo que el mejor manager que hay en todo el planeta. Es un manager que potencializa el talento al máximo, incansable también. Y, bueno, lo admiro y lo quiero mucho. Yo soy su fan número uno de Medina. Y, bueno, pues un merecido reconocimiento que le están haciendo a los boricuas, que también queremos nosotros mucho los boricuas. Y, bueno, le mandamos un saludo desde aquí, desde la tierra del tequila, Guadalajara, Jalisco, México. ¡Cherly! ¡Nanel! ¡En la guerra y sin bala! ¡Hasta la victoria! ¡Ganador! ¡Ganador! Estas son las frases de Angelo que nos gusta mucho, de verdad. Y lo admiramos un montón. Ya casi se está convirtiendo como padre de nosotros. Eso es peligroso, pero ya mismo. Así que, no, de verdad, te estamos agarrando mucho aprecio, cogiendo mucho aprecio, mucho cariño. Y eres de los mejores productores y no el mejor. Así que, del mundo, que eso es grande. Imagínate, en el mundo hay mucha gente. Así que, pues, un abrazo a todos. Gracias, Angelo. Saludos a todos los corillos. Saludos, mi gran amigo Angelo Medina. Estoy muy contento de poder dirigirme a ti a través de la cámara y felicitarte en este gran homenaje, un merecido homenaje. Realmente, un reconocimiento que merece la pena. Un hombre trabajador, un gran amigo sobre todo. Donde, pues, depositamos la confianza a los artistas. No tan solo en talento, sino en corazón y en alma. Yo te doy las gracias por haber confiado en mí. Y hace más de nueve años que estamos trabajando juntos. Estoy bien, bien orgulloso de tu persona. He aprendido mucho de ti. Hemos batallado juntos. Y te doy las gracias por siempre estar ahí. Merecido homenaje. Este aplauso es para ti. Que el Señor te bendiga y te dé mucha salud. Un abrazo, un beso. Mucho respeto. Gracias, Angelo. Angelo, muchas felicidades en este reconocimiento. Y yo, como siempre, todo lo que tú lo haces, lo haces por la grande, ¿no? Así que, de verdad, mucho orgullo de trabajar contigo todos estos años. Y trabajar con un ganador como eres tú. Así que, muchas felicidades. Hola, Angelo. Un honor y un placer poder felicitarte y darte la enhorabuena por este gran merecido dedicación que hace Can Regeros a la temporada a tu persona. Creo que eres la persona más indicada para, y sobre todo este año, poder llevarte ese merecimiento. Creo que tú fundaste este club con la ayuda de algunos compañeros. Creo que este año nos has rescatado. Personalmente, ¿qué decirte? Una persona que estaré siempre eternamente agradecida a tu figura, tanto profesional como personalmente. Gracias por la confianza y la posibilidad que me ha pasado de trabajar en un baloncesto diferente para mí. Pero bueno, el protagonista eres tú y enhorabuena y espero que te podamos dar y disfrutar una gran temporada. Aprovecho este momento a nombre del Baloncesto Superior Nacional, a nombre de todos los apoderados, en este reconocimiento que el equipo de los cangrejeros quiere hacerle al señor Angelo Medina, a darle la más profunda felicitación y acompañar en este reconocimiento por su labor que ha hecho durante tantos años, especialmente este año, que un momento donde se temía la no participación del equipo, él vino y levantó la mano como siempre lo ha hecho. Así que, Angelo, felicidades, un reconocimiento muy merecido y que lo disfrute enormemente a nombre de todos aquellos que te respetamos y te admiramos por tu enorme labor al deporte puertorriqueño. Muchas gracias. Angelo, Angelo, Angelo. Felicidades, hermano, en tu dedicatoria. Bien merecida. Espero sigas teniendo mucho éxito en el baloncesto como lo has tenido hasta ahora. Un abrazo. Música El Rolea. Bueno... Yo esperaba esto. Muchas gracias... Estaba preparado para... ...viendo ese video, que trae muchos recuerdos, trabajado de Andy ahí, y dije, gracias a Dios que no hay lágrimas, yo no hay lágrimas en el salido. Bueno... Lo importante es que estamos aquí hoy, yo quiero agradecer, hay muchas personas que agradecen, que han hecho posible toda la historia de San Dulce. Después de ocho años, estuvimos en el exilio, volvimos a nuestra casa y ustedes son responsables de que esto haya pasado. Nosotros estamos muy contentos de estar otra vez aquí en esta casa, buscamos otro campeonato como siempre queremos. Son muchos interminables todas las personas que han colaborado para hacer este momento muy importante para mí. Creo que es la primera vez que me hacen homenaje aquí en Puerto Rico. Pero bueno, así es la vida. Al Pico, el hombre que me ayudó a montar esta franquicia, si bien lo hemos logrado, que me ayudó a Luis de Puerto Rico, que me alegra haberte aquí otra vez. A Ale Falcón, que también fue parte de este proceso antes de San Dulce, empezó conmigo a la primera vez que me ayudó a montar esta franquicia. Y aquí está, a Betti, 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 Betti Arroyo, cuando tuvimos los dos hermanos aquí, el que me mandó el saludo de Betti, que fue miembro también fundador de la franquicia. Y, obviamente, en un regreso hoy, un hombre que, a su casa, que él me dijo, conseguimos un hombre en Nueva York en un traigado. Y a Jeffrey Ogri, que viene, da la regreso a su casa, que fue miembro original de cuando empezamos este sueño en 1998. A mi familia, a mi hijita, a mi padre, a todas las personas que han soportado esas madrugadas por parte de mi complicada vida. A mis hijos, si se me queda alguien, grita a todos, a toda la gente, al órgano, a mi madre, alguien montó esto, desde que había sido mi oficina, me sorprendieron. Muchas gracias, Carrillo, que ha sido siempre un aliado incondicional. A Julio Toro, por aquellos campeonatos, a Tony Ruiz, por el otro que ganamos, y a todos esos grandes coches, a grandes jugadores que han pasado por esta franquicia. Espero haber cumplido la visión. Y aquí está, que siga la fiesta, que siga el baloncesto. Eso que no iba a hablar. Muchas gracias. A los apoderados de apoderados, Ángelo Medina. También recibe de manos de Pico, una placa que dice... Y dice, reconocimiento a Ángelo Medina, por tu trayectoria en el mundo del espectáculo, que te oculta tu aportación al baloncesto, y la importancia de tu figura, en una de las franquicias más emblemáticas de este deporte. De verdad, el baloncesto te ve extrañar, los ganadores siempre se extrañan, la gente buena también. Esto ha sido eso, y seguirá siendo. Gracias a todos. Gracias. 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 ¡Viene, viene Cangrejero! ¡Viene, viene Cangrejero! ¡Viene, viene Cangrejero! ¡Viene, viene Cangrejero! ¡Viene, viene!